el presupuesto del 2021 fue un presupuesto muy complicado con mucha incertidumbre por lo que mundialmente conocemos la pandemia y así este proyecto presupuesto 2022 tampoco no es fácil porque uno trata de demostrar y recuperar la economía se va recuperando pero sabemos que toda esa recuperación todavía no alcanza para todas las necesidades que tenemos como país y que cada entidad tiene como rol servir a la ciudadanía desde ese punto de vista lo que se hace es tratar lo poco que se tiene distribuir a las necesidades más emergentes aquí en la coordinación hacemos lo que sería la parte legal la parte de ley del presupuesto la parte escrita por así decirlo ahora la parte jurídica del presupuesto el presupuesto pues una herramienta técnico jurídica que tiene su parte técnica donde están los números donde están los ingresos y gastos y después está la parte legal de cómo ir ejecutando ese presupuesto cómo se ejecutan esos números en primer lugar que estamos saliendo de una pandemia de un contexto complicado a nivel mundial no sólo a nivel de paraguay verdad lo que requiere que se hagan ajustes al gasto era tomar medidas de austeridad entonces buscar un poquito ese equilibrio entre ajustar los gastos para poder empezar a reflotar nuestra economía verdad si mucho trabajo de preparación de primero luego que son horas y horas de trabajo en la oficina así como mencionas verdad no es una época normal dentro de nuestras actividades porque venimos a trabajar los fines de semana dejamos de lado también nuestra actividad verdad ya estamos acostumbrados porque sabemos que esta época requiere de ese sobreesfuerzo verdad mi área es la encargada de la coordinación interinstitucional del ministerio de hacienda para con nuestros ministerios también con la bicameral de presupuesto nosotros nos encargamos de toda la parte de coordinación con la gente de informática todo lo que corresponda a la parte logística de la entrega del presupuesto como los libros los tomos la parte difusión y también la coordinación interinstitucional entre las direcciones y áreas de la del ministerio de hacienda si efectivamente la dirección general del presupuesto hace un seguimiento constante de todas las sesiones de la bicameral y empiezan los ritmos de informes de lo que se de lo que se dio de los comparativos de las versiones que se están tocando para poder informar a nuestras autoridades del presupuesto va con un reflejo digamos de austeridad verdad si tiene presente las prioridades del gobierno en las áreas específicas y los sectores que le influye a este gobierno como tal ya normalmente este periodo de trabajo para la dirección general del presupuesto suele ser un poquito más apretado que los demás verdad por la cantidad de horas hombres que nosotros tenemos que dedicar para este trabajo en vista que efectivamente todo un país depende de este presupuesto el hecho de consolidar el pgn es una actividad bastante compleja lleva bastante tiempo y por sobre todas las cosas tenemos mucha presión en el sentido de que vemos muchas necesidades y siempre ilimitante en cuanto a los recursos que se tienen por sobre todo la coyuntura de este año el hecho de que estamos saliendo de una de una pandemia hizo que realmente sea un un presupuesto bastante bastante complejo en el sentido de que tenemos que priorizar ciertas ciertas cuestiones por ejemplo y mantener digamos el nivel de inversión que se le ha asignado al ministerio de salud fundamentalmente financiar eso con los recursos genuinos del tesoro entonces creo que la característica principal fue eso de tratar de mantener digamos la inversión hecha en salud o sea lo que se viene haciendo de salud y género o sea buscar ese el financiamiento para que ese nivel se mantenga bueno este año tuvimos la particularidad de que la pandemia afectó más grave al país más fuerte al país porque el año pasado el nivel de contagio creo que era menos sin embargo este año se elevó al rango muy alto ahora todo fue un poco más complejo y más difícil de asimilar porque como igual nuestro trabajo de lo primero también tenemos familia creo que eso sería algo muy importante destacar cumplimos un trabajo de todas formas cumplimos nuestro trabajo pero al final se entregó en tiempo y forma estamos divididos distintos departamentos cada departamento tiene una entidad en específico de nuestra parte de analizar la programación de una entidad en específico realmente el trabajo si es una gran responsabilidad porque el presupuesto es es la madre de todo lo que es nuestra economía y de un país en la ley más importante de un país tenemos que decir de que este equipo de la dirección de presupuesto un equipo comprometido un equipo que le gusta su trabajo hay mucha pasión hay mucha dedicación hay muchas horas aquí donde uno descuida en todo este tiempo en este largo proceso a su familia ahora entonces pero eso solamente lo hace una persona comprometida y comprometida con su país porque realmente esto es lo nuestro y nosotros entendemos que a lo mejor hay cosas que la gente no ve lo importante que este trabajo es para el país y y y Gracias por ver el video.